Últimamente Manuel el Loco Valdés no la ha estado pasando nada bien y ahora según información de su nieto Iván Valdés, este gran actor la libró gracias a que fue entubado para drenarle los pulmones. Al parecer la salud del reconocido comediante y actor Manuel el Loco Valdés se ha visto tremendamente comprometida y es que recientemente se dio a conocer que tuvieron que entubarlo nuevamente para drenarle los pulmones. Fue el pasado fin de semana cuando el Loco Valdés regresó nuevamente al nosocomio tras presentar una gran crisis de salud. Al parecer tuvo una muy fuerte recaída, lo que generó que el histrión requiriera de atención médica inmediatamente. Tenemos que recordar que desde hace más de tres años Manuel el Loco Valdés está librando un conflicto, está librando una dura batalla contra su enfermedad terminal, pero ahora tuvo un nuevo percance, por lo que en días pasados tuvieron que intervenir ya que él estaba en riesgo. Y fue ahí cuando le tuvieron que drenar los pulmones. En una entrevista para el programa Ventaneando, su nieto Iván Valdés dio los pormenores acerca de la salud del actor, mencionando que pasó por una medio crisis, empezó a tener una tos que se le empezó a complicar, se le habló al neumólogo y le detectaron una ligera neumonía. Obviamente todo el mundo estamos pasando por momentos muy complicados, ya que hay un padecimiento que está afectando literalmente a cada rincón del planeta, y precisamente uno de los síntomas es la tos, por lo que en el momento en el que Loco Valdés empezó con esto, claro que temieron que fuera este padecimiento. Afortunadamente la atención que tuvo el actor fue crucial, y lograron estabilizarlo, además de que descartaron este padecimiento. A pesar de que ya lo habían estabilizado, Iván Valdés aseguró que sí fue una situación muy preocupante, y agregó, de momento sí fue muy alarmante, porque los niveles de oxigenación bajan, y él se agüita mucho. Al parecer este actor empezó con uno que otro síntoma, desde un día antes, y al día siguiente le hablaron inmediatamente al doctor, cuando Loco Valdés aseguró sentirse muy mal. Sobre el procedimiento que siguió, Iván Valdés mencionó, lo tuvieron que intubar para drenar en los pulmones, y funcionó adecuadamente, ayer ya andaba cotorreando. En estos momentos la salud del actor y comediante, se ha reportado como estable, sin embargo, como te lo he platicado en varias ocasiones, esta no es la primera vez que el actor presenta alguna crisis, y precisamente su nieto habló de esto, mencionando, no es la primera vez que tiene una crisis de este estilo, sí ha tenido altibajos, y por eso se necesitan precauciones adicionales, para evitar que se compliquen otras cosas. Entonces, precisamente entre esas complicaciones, se encuentra el tumor que tiene Loco Valdés alojado en su cabeza, y justamente cuando han hablado del tema de extirparlo, por la edad que tiene Manuel Loco Valdés, les han recomendado que mejor no se opere, y que mejor viva la vida, de la mejor forma con diferentes tratamientos. Con todo lo que le ha sucedido últimamente, el actor quiso dejar listo su testamento, para que cuando llegue el momento de que él parta de este mundo, no tengan ya nada de qué preocuparse. Según el propio nieto de Loco Valdés, Iván reveló que ya tiene listos todos los asuntos, referentes a su herencia y a su última voluntad, y sobre esto mencionó, cuando estábamos hablando de ese tema, mi abuelo me dijo, te pido un favor nada más, trata de mantener mi imagen lo más bonita posible, lo más alegre, lo más jovial, que la gente se acuerde de mí cuando estaba sano, que era la felicidad del hogar. Últimamente hemos visto como Televisa, al igual que otras televisoras han estado despidiendo a su personal, y muchísimos actores se han quedado, sin las exclusividades. Y refiriéndose a esto, Iván Valdés, acerca de la exclusividad que tiene su abuelo, en la televisora reiteró que afortunadamente, todo lo contrario a Silvia Pinal, su abuelo sí recibe su mensualidad, ya que si no fuera así, no tendría manera alguna de solventar todos los gastos, que ha tenido por sus enfermedades. Haciendo referencia de esto, Iván Valdés mencionó, si le quitan su exclusividad, ahí sí le dan fuerte, definitivamente ya no podría pagar ni sus enfermeras, ni medicinas, las camas rentadas, al igual que el equipo de hospital que tiene en casa, él es quien la solventa. A este actor se le han recomendado diferentes cuidados paliativos, los cuales le pueden garantizar una buena calidad de vida, y es que por culpa del padecimiento que se vive en todo el mundo, Iván Valdés no puede acompañarlo al hospital, ni él, ni otro miembro de la familia, entonces cuando él está internado, o tienen que intervenirlo, el loco Valdés se encuentra completamente solo. Aquí una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, es que el loco Valdés tiene 89 años de edad, por lo que obviamente se encuentra en un grupo de riesgo, entonces además de las enfermedades que ya tiene, tienen que tener otros cuidados, demasiado extremos con él, ojalá que este estrión se ponga bien, para que así muy pronto regrese a los escenarios y a las pantallas de televisión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú en dónde viste por primera vez a Loco Valdés? Yo en serio no me lo puedo quitar de la cabeza con las actuaciones que tuvo, en Viva en los niños y Ami, la niña de la mochila azul, fue mi favorito siempre. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, y si quieres que la plataforma te avise cada vez que subamos un video, tienes que hacerle click a la campana de notificaciones, si nos estás viendo en Facebook te invito a que seas nuestra página, lo único que tienes que hacer es darle click aquí en seguir, espero que tengas un excelentísimo fin de semana, recuerda que subimos contenido todos los días, así que prepárate para mucho más, nos vemos muy pronto, bye.